Se han hecho polvo los castillos que construí de niño. Todo es tan distinto a lo que ayer quise creer. Soy un sueño que el amanecer ha herido. Todo es tan distinto a lo que ayer quise creer. Ya ves, soy un sueño que el amanecer ha herido. El cielo y el infierno existen dentro de mi piel. Detrás de mis deseos muchas veces encontré el vacío. La duda es el abismo en el que me dejé caer. Vencido, he muerto muchas veces pero siempre he renacido. Y tengo el corazón en llamas, el alma en la canción que escribo. Y me queda algo de humor para burlarme de mí mismo. Y no le temo a aquello que vendrá. Da igual si es campo o vuelve el huracán. La intensidad es lo que me hace sentir vivo. Vivo, 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 vivo. Vivo, vivo, vivo. Tratando de explicarme como siempre me enredé. El cambio es la única constante que encontré en el tiempo. Me he equivocado ayer y sé que hoy me equivocaré. De nuevo, hay que caer mil veces antes de emprender el vuelo. El mundo es un espejo, el paraíso una forma de ver. Perdido en este gran rompecabezas donde todo puede ser construido. Buscando entre las piezas la que encaje bien conmigo. Y tengo el corazón en llamas, el alma en la canción que escribo. Me queda algo de humor para burlarme de Rodrigo. Y no le temo a aquello que vendrá. Da igual si es campo o vuelve el huracán. La intensidad es lo que me hace sentir vivo. Y tengo el corazón en llamas, el alma en la canción que escribo. Me queda algo de humor para burlarme de mí mismo. Y no le temo a aquello que vendrá. Da igual si es campo o vuelve el huracán. La intensidad es lo que me hace sentir vivo. Vivo... 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 ¡Suscríbete!